Pero el director es Rodolfo Riva Palacios. Y para quien no sepa de qué estoy hablando, estoy hablando de Un rescate de huevitos. Sabía que no iba a estar buena. Desde el principio, porque la anterior no estuvo buena. Es una pelea animada, sí, hizo su dinero y es infantil completamente. Bueno, no completamente porque tiene sus chistes de doble sentido. Pero sabía que la trama y todo esto no es lo mejor de lo mejor. Es básicamente la cuarta entrega de esta franquicia de Huevo Cartoon. Que empezó con la película de... ¿Cómo se llama la primera película? Una película de huevos. Una película de huevos, después una película de huevos y un pollo. Después un gallo con muchos huevos. Y esta es la última, bueno, la cuarta. Que es Un rescate de huevitos. La historia básicamente, bueno, resumiéndola es una historia paternal. El protorosalvinista que es Toto ya tiene sus bebés, que son dos huevitos. Que justamente son como huevitos únicos. Se les llaman así como huevitos de oro y ganan concursos y todo el pedo de huevos. Yo no sabía que existía eso. Seguramente sí existe. Para esto una rusa que cree como hacer una subasta de comidas gourmet y de comidas como exóticas. Los quiere comprar. Se los termina robando. Y básicamente pues es Toto y sus amigos, lo que son los demás huevos, yendo por sus hijos, ¿no? La peli no funciona, primero. Por muchas razones. El protagonista quiere como tener el control total de los huevos. O sea, creo que es el punto principal que la sobreprotección está mal en ese sentido. Porque es gracias a que no tengan su propia vida, ¿no? Después da varios giros. Tiene bastante buena comedia. Hay una escena que está buenísima, eso sí, la verdad. Es una escena donde... Bueno, para esto van a la África. Llegan hasta la África, ¿no? Están unos huevitos. Hay una escena donde están con unos monos y unos leones. Y es como un concurso de talentos. Eso está bastante buena. Esa escena está muy divertida. Aunque son chistes muy burdos. Hasta cierto punto están muy divertidos. Las escenas del tacuache, de los tacuaches como tal, siempre ayudan. Son buenísimas. Son estos personajes como que alivianan la película. Y en general, pues, es una peli familiar. Es casi infantil. Sí, su chiste es medio doble sentido, como lo es Huevo Cartoon. Pero, pues, casi infantil. Es dirigida por Rodolfo de Riva Palacios y su hermano, Gabriel Riva Palacios. De su productora Huevo Cartoon. Y distribuida por, este... ¿Cómo se llama? Por Cinema Corazón o algo así. Creo que se llama. Que, pues, básicamente es una peli infantil. O sea, es una peli familiar completamente. Está buena. Sí, sí. O sea, no van a pasar una hora... Dura una hora 20, una hora 28, básicamente. No van a pasar una hora mal. Es decir, divertidona. Pero tampoco esperen la mejor película animada, ¿no? De hecho, salió en cines y una semana después salió la de Paw Patrol, que le fue súper bien en taquilla. Porque es mucho más infantil. Este, Quieras o no Huevo Cartoon tiene un target un poquito más grande, ¿no? Su target es de adolescencia. Sí. Con chistes de doble sentido y así. Exactamente. Pero está buena. O sea, en general, sí les recomiendo. Yo, la verdad, la fui a ver porque les comento que me encanta este director. Es una persona bien preparada, da cursos y todo el pedo. Y, pues, sí, lo sigo desde hace varios años. Entonces, es como, ah, pues, lo voy a ir a ver para apoyarlo, ¿no? Y le fue bien. En general, le fue bastante bien. Eso sí. Es una peli con texturas bien básicas. O sea, es 3D, pero, pues, no esperen Pixar, ¿no? O Dream Wars. No, no, no. Para nada. Animación ahí de, o sea, de bajo presupuesto, o sea, normal, váyanse. Normalón, normalón. Sí, sí, sí. Pero, ¿sí mejora a comparación de las otras, de las primeras? ¿O se ve igual o peor? Ok. La primera es buenísima. A mí la primera me encanta. A comparación de la anterior, que también es animación 3D, sí mejora la animación. La historia también, en general. O sea, pero, pues, que la primera no. O sea, la primera es muy buena. A mí sí me hace una muy buena película. La primera en sentido de animación infantil, ¿no? Y animación adolescente, mexicano, en específico. Sí. Pero, pues, sí. Ajá. Pues, creo que pasó como todo, Pada, como todo en el cine, ¿no? Hace una película, creo que una película de huevos de las más taquilleras de México. Y, pues, hay que seguir haciendo lo que funcione, lo que sigue generando dinero. Y, pues, poco a poco se va perdiendo el sentido de la película. Como ahorita un gallo de huevos, ¿no? ¿Cómo se llama? Un rascate de huevitos. Un rascate de huevitos. Eso ya me dio raro. Fíjate que nunca, nunca se me había ocurrido, o sea, como que me interesaba ver la película, pero ahorita ya me dio, me diste curiosidad. O sea, capaz ya sí le doy la oportunidad, porque, o sea, sí. O sea, yo creo que nada más vi la primera. Yo no vi ni la segunda ni la tercera. O sea, pero, pero ahorita dije, oye, capaz sí. Ahorita que estabas platicando, dije, oye, pues capaz sí las debería de ver. O sea, al final le cuentas, ¿será la franquicia como que más taquillera de animación que tiene México? Sí, está comprobada que es la franquicia de animación más taquillera de México. Este, digo, tampoco tenemos mucho cine animado. En realidad está cabrón. Pero sí, sí, es la más taquillera. De hecho, en Estados Unidos pegó bastante. ¿En serio? Sí, sí, sí. Para los latinos en general, pegó bastante. Y creo que una adición buena en esta peli es que hace la voz de un personaje, este Jesús Ochoa. Es este actor gordito que sale en el infierno y en segundo aire. Hace bastantes buenas películas. Y hace una voz perfecta en este. Sale de un león, justamente. Y, pues, para terminar, tuvo un presupuesto de dos millones de pesos. Dos millones de pesos. Y hasta el momento siguen cines. Hasta el momento ha recaudado... Deja, a ver cuánto ha recaudado. A ver si hay cifras. Creo que no vienes. Déjame te la busco. 42 millones de pesos. 42 millones. Ah, pues la ha ido súper bien. Sí, en el CanaCine. Bueno, si buscan el CanaCine, que es la página oficial, básicamente, de cine, que checa toda la taquilla. 42 millones. Le ha ido bastante bien, la verdad. Para ser una franquicia barata, relativamente, le ha ido bastante bien. Y, de hecho, ya confirmaron una quinta. Justamente porque es una franquicia muy buena. Sí, sí, sí. Y es la más taquillera de México, como mencionas. Sí, sí. Áhrale, qué interesante. Sí. Qué chido. Habrá que verla. Oye, ¿sabes de casualidad dónde puedes ver las otras? O sea, si, por ejemplo, yo me interesan verlas. ¿No están en Blin? Sí sabía. No, no están en Blin. No están en Blin. La 1. Ay, a ver. Es que una sí la pueden encontrar, creo que en Netflix. Pero no me acuerdo cuál es. Creo que es la 2. La 2 la pueden encontrar en Netflix. Creo que la 3 la pueden encontrar en Amazon. Y la 1, esa sí no la he encontrado en ningún lado. Creo que en Prime, pero pagando la película. No, mira. Ok, ok, ok. Hay dos películas en Netflix. Está Un gallo con muchos huevos. Otra película de huevos y un pollo. Huevos y un pollo. Esas dos están en Netflix. La 2 y la 3 están en Netflix. La 1 es la que sí se tiene que pagar. Pero ahora también está en Cinepolis para rentarla. Y en YouTube no está. Está en una plataforma, pues, la plataforma de Estados Unidos. Este se llama... ¿Cuál? Se llama TV Video, la plataforma. Que es como el blimp de Estados Unidos para los latinos, básicamente. Está ahí. Porque eso lo sé porque les digo que sigo al director. Y él lo puso. Y él lo puso. Sí. No es por hacerle promoción, pero en verdad, si les gusta el contenido, su Twitter está lleno de eso. Está bastante. Y él lo puso. ¡Gracias!